Así terminó este vehículo 2015 en Bahía Draque, en Osa. Durante ese fin de semana, un tremendo susto se llevaron los ocupantes que salieron ilesos tras caer en este precipicio de unos 10 metros de profundidad. Samuel Sequeira era uno de los ocupantes del carro y comentó lo sucedido durante la noche del sábado. Fue un accidente ayer en la noche, nos fuimos aquí con este carro y lo dejamos aquí y todo salió bien. En apariencia, un derrape fue la causa del accidente que dejó muy dañado este automotor. Y es que fueron cuestión de segundos para que el carro terminara en este precipicio, pero aún así, hubo tiempo para salir antes. Pero aunque salieron ilesos, la sorpresa, nada agradable, se la llevaron al siguiente día cuando regresaron a sacar el vehículo. Se encontraron que al carro le faltaban tres llantas y varias pertenencias habían desaparecido. Una muestra de la delincuencia de la zona. Hace como unos cinco años atrás no pasaba esto, pero últimamente en los pasos de los años están robando mucho, están robando turistas, saltando turistas y ¿cómo se llama? Perteneces de los carros y están robando mucho, hace como unos cinco años para acá. En esta parte de la zona sur del país solicitan mayor seguridad para las personas que viven y para los que visitan. Sí, claro, hace falta más presencia policial y UIJ, seguridad, policía turística y todo eso aquí. Estamos totalmente desprotegidos de la delincuencia. Los vecinos indican que hay mucha inseguridad en esta zona. Necesitan más agentes de la policía, pues solo cuentan con dos oficiales de la Fuerza Pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!